Soy Fidel Corcuera, presidente de la Asociación Guayente de la que el Centro El Remos es uno de los pilares importantes. Atendemos a un colectivo de personas con diversidad funcional de toda la Riva Gorza. Nosotros estamos en Cádiz desde el año 2001, por lo tanto hace ya 20 años. Nos integramos quizás teniendo como motivo el trabajo en red y la coordinación territorial del colectivo de personas con diversidad funcional y hay que decir que para nosotros realmente ha sido un trabajo y una presencia muy enriquecedora y que facilita nuestro trabajo y nuestra atención a los usuarios. Por eso es estupendo poder decir felicidades en el 25º aniversario de Cádiz y desearle un futuro próspero y larga vida. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.